No es un tema en contra de nadie, ni de una persona física, ni moral, ni contra una ciudad. La contestación que yo le hago a la afición de Irapuato es que una condición para llegar a la Liga Expansión es acreditar que se tiene orden corporativo y orden financiero, y que sus autoridades han estado muy pendientes de este proceso, que a nosotros nos daría muchísima ilusión que una plaza como Irapuato se convirtiera en expansión, pero que hay que trabajar sobre este aprendizaje, y este aprendizaje es que el que juega en expansión tiene que cumplir de manera equitativa con las obligaciones que ya cumplen los equipos de expansión. El mejor ejemplo, Luis, es el ejemplo de Tlaxcala, el ejemplo de Tepatitlán, que ellos fueron sometidos también a esa auditoría, y estos equipos acreditaron tener orden corporativo y orden financiero. Entonces, muy claro el mensaje a la afición, a la gran afición de Irapuato, que no es una decisión personal, no es una decisión contra esa gran plaza, sino que es una decisión que tiende o que trata y que logra el objetivo de proteger a todo el entorno del fútbol, no solamente de expansión, sino de la Liga Premier y la propia Liga MX. ¡Gracias!